¡Mechi! ¡Es mi hijo! ¡Soy padre! Oigan, pero ¿quién lo dejó aquí? ¡Hola! Yo soy Winky Wicoso Y antes de comenzar este video quiero darte un anuncio muy importante No olvides suscribirte a mi canal de Roblox Que estoy subiendo videos muy épicos en Roblox junto con mis amigos Y también no olvides pasarte a los canales de mis amigos Que te los dejo en la descripción ¡Sí! ¡Mechi! ¿Estás listo para el día? El día dioso, el día más, pero más divertido de toda tu vida ¡Vamos a jugar con el nuevo Nintendo! ¡Oh, wow, wow! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta terminar Winky Wicoso! ¿Te gusta esta nueva silla? ¿Mi nueva tele? Todo esto me lo gané en un sorteo, en un giveaway ¡Oh, sí, eh! ¡Me gusta, me gusta! Porque ya estabas bien pobrecito Sí, ya estaba muy pobre, ya no tenía ni tele, Winky Tuve que empeñar mi laptop, mi computadora, mi refri y todo Y todo, pero mira, vela en positivo Lo que lo debe que pagar va a ser... Es verdad, él es mi dueño, así que él tiene que mantenerme Pero vamos a darle play ¿Qué pasó? Pero te quedaste sin luz porque no prende la TV ¿Tampoco prende la lámpara? No apagó la luz Bebé, no apagó la luz Y ahora quedemos Vamos a jugar a la escondida Yo me escondo aquí Toca la puerta No, no, no quiero abrirme, chiquita Si son los que me vienen a embargar Oye, sí es cierto A ver, yo les abro y no sé que no estás Sí, ya no estoy, ya no estoy Deja esconderme Déjame esconder Ahí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Estoy escondido? Sí Ay, ay, soy el limpiador de... ¿Hola? ¿Hola? Eh, espere un segundo Winky Diles que no estoy, que ahorita no, que regresen mañana ¿Qué? Diles que... Diles que regresen mañana Pero no son los que... No son los que cobran Son esta Pumni Yats Pero, ¿bebés? ¿Qué? Sí, míralos Están chiquitos Cabezones ¡Hola, bebés! ¿Qué hacen afuera de mi casa? Sabemos unas hot cakes ¿Quieren hot cakes? Pues cómprense unas hot cakes Díganle a su papá Díganle a su papá que se los haga Oh, vayos Hot cakes Hot cakes están malos ¿Cómo hiciste? Pues, 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 pues No soy malo Solamente quiero que, que, que Que compren sus hot cakes ustedes Dame hot cakes Hot cakes Michi, nos están pidiendo hot cakes Pero yo no tengo hot cakes Oh, guau ¡Dame un segundo! Tengo una idea No creo que les gusten las zanahorias, Winky ¡Toma! ¡Zanahorias para ustedes! ¡Gatuitas! De parte del poderoso Winky ¡No me gustan las zanahorias! A mí sí me gustan Son un colegio ¡Es mi hijo! ¡Michi! ¡Es mi hijo! ¡Soy padre! Oigan, pero ¿quién los dejó aquí? ¿Quién los dejó aquí? ¿Por qué están aquí solitos? ¿Quién los dejó aquí solitos? Es que lo que pasa es que los dejamos aquí Porque se adaptaron de los tres de los... ¿Quién los dejó aquí? ¿Quién los dejó aquí? ¡Nos padres, Kane? ¡Kane! ¿Tú conoces a Kane, Michi? Sí, es el que dirige el circo digital ¡Es verdad! ¡El ojon! El dientón. Ah, el dientón. Ojalá el que también tiene hojón. Ah, bueno, salgan de ahí, monillos. Ay, perdón, por mí, perdón. No te pegas. No, 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 por mí. Está agresivo, los colegas son agresivos. No, no quiero entenderlos. ¡Michi! ¡Ay, ay! ¡No, me voy a cerrar! Te quedaste en casa, Michi. ¡Ábralo! A ver, vamos, ¿qué hace? Vamos a ver, ¿qué hacen? De seguro van a ser muchas travesuras. ¡Van a ser travesuras! ¡No! Salgan de mi casa. ¡Venga, pa' bien! ¿Te puedes jugar con eso del tanto Switch? ¿Ya juego con esto de pie? ¡Oh! ¡Te están robando tus consolas de videojuego! ¡Ves! Te dije que sí eran los que vinieron a quitar cosas. ¡Sí! ¿Te voy a plantar antes de mi tiempo? ¡No! ¡Se están robando todo, Michi! ¡Tenemos que sacarlas de mi casa! ¡Hay hot cakes! ¡Hot cakes afuera! ¡Muchos hot cakes! ¡Oh, hot cakes! ¡Y más dos! ¡Ya quedo! ¡No, pero tienen sus cosas, Miki! ¡Es verdad! ¡Se le hacen las cosas en las ruedas solas! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a intentarnos calmar con una comidita muy rica! ¡Con un cereal, ¿no? ¡A ver si... ¡A ver si... ¡Tiene cereal! ¡Yo no tengo cereal! ¡Siempre tengo el cereal en mi mochila! ¿Te gusta el cereal? ¡No! ¡Pero pues a mí me gustan los pechitos! ¡Pero siempre traigo uno de repuesto! ¡Saca, saca, saca el cereal! ¡A ver, ustedes! ¡Ustedes dos entonces no tienen casa! ¡No tienen papá! ¡Y no tienen familia! ¡No! ¡No nos quieres! ¡No! ¡Entonces no se preocupen! ¡Yo los adoptaré! ¿En serio? ¡Así es! ¡No nos vamos hablando en serio! ¡Así es! ¡Vamos a adoptarlos! ¡Miren, vengan! ¡Vamos a darles de comer, Miki! ¡Muchas gracias! ¡Estoy agradecido contigo! ¡¿Cómo se llamas? ¡No conozco los nombres de mi adoptador! ¡Ya soy! ¡Winkoso! ¡El Winky Winkoso! ¿Es el Winkoso? ¡Sí! ¡Me pueden decir papá Winkoso! ¡Gracias, papá Winkoso! ¡Es todo de comer! ¡Sí! ¿Tú eres mi mamá? ¡Mamá Winkoso! ¡Es su tía! ¡No! ¡Soy su tía Meche! ¡Oh! ¡Hola, tía Meche! ¡Dile, tía Pulgoso! ¡Sí! ¡Si muere Winky, yo seré su papá sustituto! ¡Oh, gracias! ¡Mamá! ¡No, ya no! ¡Aquí no hay mamás! ¡No hay mamás! ¡No! ¡A ver! ¡Por favor, coman! ¡No hay mamás! ¡Siéntense! Ni vas a tener mamá, ¿ok? Ni vas a tener salida ¡A ver, por favor! ¡Siéntense! ¡Michi, ven! ¡Coman! ¡Coman su desayuno! ¡En lo mientras que los adultos hablaban! ¡Ale, por fin! ¡Mira, mira! ¡Ya está la salida! ¿Dónde? ¡Dónde? ¡La salida! ¡Dónde está la salida! ¡No! ¡Se va a perder! ¡Michi! ¡Michi, ven! ¡Le trolea! ¡Le trolea! ¡Ven, ven, ven! ¡Escúchame! ¡Estos niños son un desastre! ¡Nos van a volver locos! ¡Sí! ¡Ya digo que los encierramos en una cárcel! ¡No es mala idea! ¡Me gustaría! ¡Pero no! ¡Son niños! ¡Tenemos que ser buenos! ¿Por qué bailan? ¡Es que así se me quita el estrés! ¡Entonces vamos a estar preparándoles algo bonito! ¡A ver! ¡Son de digital, Circus! ¡Un mini circo digital! ¡Vamos a hacerles un circo! ¡Muy bien! ¡De hecho! ¡Sí! ¡Pero por eso tenemos que estar en creativo! ¡Tienes que usar los hacks! ¡Para ponernos en creativo! ¡Como soy un ninja siempre me dicen! ¡Hacks! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya estamos en creativo! ¡Amigos! ¡La misión del día de hoy es! ¡Hacerle un cirquito chiquitito! ¡A nuestros hijos! ¡Porque ya los adoptamos! ¡Son nuestros pequeños hijos de momento! ¡Del Digital Circus! ¡Así que vamos a hacerles su cirquito! ¡Hagan ustedes! ¡Hijitos míos! ¡Ay, pensé que ya se habían ahogado! ¡Ay, ay! ¡Vente! ¡Vamos a hacerles el circo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a marchar! ¡Les tenemos una sorpresa! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ok! ¡Ustedes no pueden vivir conmigo porque mi casa es muy chiquita! ¡Pero les vamos a hacer un circo! ¡Uh! ¡Chico! 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 ¿Un circo? ¿Sabidas? ¿Y para qué quiero un circo? ¿No les gustan los circos? Bueno, ¿qué es la salida? Yo quiero... ¿Yo qué quiero? ¡No sé lo que me gusta! Me gusta hacer un poquito chiquito y tanto chiquito. ¿Qué es la salida? Bueno, entonces sí quiero un circo porque el circo... ¡Ahí están los payasos! Yo puedo ser como un payaso de circo. ¡Oh! ¡Tú serás me ayudaste por ti! En los circos hay muchas salidas. ¡Sí! ¡La salida! ¡La salida! ¡Vamos a nuestro circo! ¡No, espérense! ¡Aún no está su circo! ¡Ustedes van a tener una tarea muy importante! ¡No me gustan las tareas! ¡Pero no es una pregunta! ¡Es una orden de tu papá! ¡Tienes que obedecer al buen huincoso! ¡Me gustan los mercadeos! ¡Mamá! ¡Pormi, tu misión va a ser encontrar diamantes! ¡Ya, ya, ya los mantuve ocupados, Michi! ¡Hay que construir este circo rápido! ¡Perfecto! Sí, sí, sí. Mira, está muy fácil. Como están chiquititos, pues le podemos hacer un mini cirquito. Un circo chiquitito, así muy chiquita. No podemos hacer que estén compitiendo, haciendo el gran reto de Winky, dice. ¡Oh, muy bien! ¡Qué buena idea, Michi! A ver. Ajá, aquí va quedando. Arriba le ponemos una capa roja. ¡Ay, se no era! ¡Ay, de esa no era, Michi! ¡Ahí está! ¡Ese se cae! ¡Ahí está, listo! Aquí la ponemos blanca. ¡Ahí está! ¡El mini circo está listo! A ver. Sí, ahora hay que preguntarles qué les gusta. A ver, ajá. ¡Niños! ¡Niños! Estos siguen... Sigan comiendo... ¡Que no soy tu mamá! ¡Que soy tu papá, el Winkoso! Encontramos los que nos pediste, Winkoso. ¿Se han cortado los diamantes? ¡Ay! 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 ¡Amigas! ¡Amigas, vean! Acabó que cortaron muchos... ¡Encontré esto, amiga! ¡Esto sí se me gustan! ¡A ver! Pero... ¿Me tienes que juntar un chiste entre los dos? ¡Un chiste! ¿Qué le dijo? ¡Ah! ¡Un! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una piedra, otra pier... ¡Otra piedra! ¡Somos dos picapiedras! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ya te lo sabías! ¡Ah! 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 ¡Me corté esto la cena! ¿De dónde las agarraste? ¡De tu casa! ¡De tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya no quiero hacer papá! ¡Venga, síganme por acá! ¡Síganme por acá! ¡Vean! ¿Tu colección está la odiando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es mi tesoro más tesoroso! ¡Vean! ¡Su circo! ¡Su nueva casa! ¡Está horrible! ¡Me encanta! ¡Cómo que horrible! ¡Michi! ¡No valoran el esfuerzo de padres luchones! ¡No! ¡No valoran! ¡Eh! ¡Está muy bonito! ¡Oye! ¡Jax! ¡Y ponme! ¡Y los diamantes! ¿De dónde los sacaron? ¡Desde la casa de la villa de enfrente de tu casa! ¡Ay, Michi! ¡Espérenme un momento! ¡Espérenme un momento! ¡Michi! ¡Y los van a cobrar, Wichi! ¡Michi! ¡Michi! ¡Es nuestro final! ¡Mira cuántos diamantes me trajeron! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Y los van a cobrar al doble, Wichoso! ¡Se va a enojar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no quiero tocar! ¡No, no, no, no quiero tocar! ¡Ya tienes tu ADN! ¡Ya tienes tu ADN! ¡No! ¡No! ¡Nos va a examinar! ¡Y nos va a desintegrar con un Rayolander! ¡No! ¡Hay que ponerlos a trabajar! ¡Está bien! ¡Niñas! ¡Venga para acá! ¡Les tengo un show! ¡Este show de juegos pirotécnicos! ¡No, no, no, no! ¡Se van a explotar, Michi! ¡No puedo, Michi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No puedo, Michi! ¡No puedo! ¡Con esta vida debe ser padre! ¡Hay que encerrarlos, Wichi! ¡Ya te dije una prisión! Oigan, se me rompió mi disco ¿Pueden hacer otro? ¡No! ¡Y la otra la está quemando! ¡Se está quemando! ¡A ver, Jax! ¿Puedes caminar un poco hacia atrás? ¡Pero si me haces mi disco! ¡Sí! ¡Tenemos dos circos! ¡Ponme! ¡Ponme! ¡Atrás tuyo! ¡Una salida! ¡Salida! ¡Bueno! ¡Aquí no pasó nada, Michi! ¡Sí! ¡Aquí no pasó nada! ¡Y se quedarán encerrados! ¡Porque son los bebés más loquitos! ¡Pero si no! ¡Ayúdenme por favor! ¡Son castrofónicos! ¡Vámonos, Michi! ¡No le creo! ¡Vámonos desde aquí! ¡Adiós! ¡Ve, ¿qué vos? ¡Chamacos! ¡Más educados! ¡Ayúdenme! ¡Desde hoy renuncie a su papá! ¡Vamos a jugar Nintendo, Michi! ¡Vámonos! ¡Dios que no les aventé un yunque! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Gracias.